¿Cómo anduvo esta experiencia de Hinchadas Unidas Argentinas? Se habló mucho en Argentina, pero bueno, el otro día en la cancha no hubo incidentes. Y esperemos que no lo haya. No tiene por qué haber incidentes porque se viene hablando desde hace tiempo, así que esperemos que no ocurra nada. ¿Cómo fue la convivencia en la escuela con los muchachos de... Excelente, excelente porque la mayoría de los muchachos ya veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, con lo cual se conocen todos, hemos hecho reuniones en distintos clubes y sin ningún tipo de problemas. Ningún tipo de problemas. Al contrario. Se estaba hablando de que los barras vendían entradas, que eran de la AFA, esto, ¿cómo lo tomabas? No sé quién habrá hablado de eso porque nosotros tuvimos que comprar las entradas porque no las conseguíamos, nosotros vinimos a comprar las entradas, no podíamos vender algo que no tenemos. De hecho, compramos la entrada oficialmente en la FIFA para el primer encuentro y fuimos a un lugar importante del estadio y para ahora en estos partidos que vienen el hecho de pagar nuevamente ese dinero por las entradas se nos complica y hay muchos muchachos que no van a poder acceder a eso y están pensando en volver. Hubo varias deportaciones en torno a Hinchadas Unidas Argentinas, pero no pasó lo mismo con otras barras que viajaron con el plantel de la selección. ¿Cómo lo ves esto? Yo lo veo netamente como un acto discriminatorio, el hecho de que no hayan permitido el ingreso de Pablo Álvarez, de Emiliano Taglarino, dos pilares importantes de esta ONG, o como el hecho de Pijín Bracamonte, a nosotros nos ha molestado mucho porque son personas que en nuestro país les ha permitido salir sin ningún inconveniente, no tienen causas pendientes con la justicia, de hecho el único caso de Bracamonte fue permitido por la misma fiscalía en la cual él está siendo investigado en una causa y el hecho de que no lo deje ingresar, en el caso puntual de Álvarez y de Emiliano Taglarino, el gobierno de Sudáfrica, cuando hace cuatro meses vinimos juntos y en ningún momento tuvimos un incidente nos ha molestado mucho. De las otras personas no opino yo. ¿Cuántos muchachos de Hinchadas Unidas hay hoy en Sudáfrica? Más de 270 personas. ¿Y hasta cuándo se quedan? ¿O eso varía? Algunos hasta la finalización del torneo, de acuerdo al ingreso que cada uno tenga del dinero, no todos tienen la misma posibilidad. Te estoy comentando de que no todos van a poder pagar el dinero que se pagó para la primera entrada, con lo cual están pensando en volverse y de cambiar su pasaje. ¿Y en líneas generales cómo la están pasando acá en Sudáfrica? Excelente, lo más importante de esto es lo que dejamos acá, la convivencia, el sentido común de la unidad y lo que dejamos en la parte de Inicia, en ese colegio, que muchos decían a dónde van a ir a vivir. Estamos en un colegio donde pagamos 11 dólares por día y le queda a ese establecimiento una sala de computación de más de 40 máquinas para los chicos, camas, somier nuevo, una cocina industrial para más de 400 personas darle de comer por día. Eso es baños, duchas, pintura. Eso con todos los fondos que ponen... Con todos los fondos que nosotros abonamos, los dueños de la escuela volcaron esos fondos a la cuestión de Inicia. ¿El gobierno tuvieron alguna comunicación con vos? ¿Hubo algún apoyo del Ministerio de Ingeniería? Nunca, nunca, nunca. Yo lo hemos dicho muchas veces, tuvimos contacto con el gobierno porque no es parte de ellos. ¡Se caen! ¡Se caen! Gracias, gracias. ¡Dejálos solos! Gracias.